El personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en compañía del personal del CTI, adelantaron en las últimas horas la detención de una persona por el delito de homicidio. El caso operativo se adelantó mediante labores de registro y control en el barrio Altagracia, donde se logra la captura de Álex Barbosa González, conocido con el alias del Indio. Esta persona tenía en su contra una orden de captura por el delito de feminicidio agravado en hechos registrados el 10 de febrero de 2022, donde perdió la vida la señora Nuris Milagro Rubiano Parra. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido por el delito de feminicidio agravado y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad solicitante. La captura de una persona conocida como con el alias del Indio. Esta persona tenía orden judicial por el delito de homicidio por hechos ocurridos el 10 de febrero del presente año, en donde pierde la vida una ciudadana. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma 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 Human Pharma